¡Suscríbete! ¿Estás segura? Apaga la luz ¡Franco! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡No apagaste la plancha! La planchita no plancha, es de pelo, no de ropa ¿Qué me importa? ¿Tenés agua? ¿Dónde hay agua? Tenía razón, es que estaba la luz cortada y se volvió y se prendió sola, ¿no? Ajá, ¿me traes agua? Por favor, tenme agua ¿Está bien? ¿Pero es que llame a un ambulante? No, hay un tres, un tres Tenme agua, por favor, ¿eh? Perdón, perdón, es que no había luz y... ¡Ay, ya me traes! ¡Trésame agua! ¡Agua, quiero agua! ¡Carajo! No, no, negro, necesitaba tus manos Yo también la necesitaba y me jodí Y era para algo mucho más importante Más importante que salvar a mi vieja Bueno, casi tan importante Pero igual tranqui Capaz me podés ayudar igual ¿Cuál es el plan? Así, mirá ¿Qué te haces el que sabés, negro? No tenés idea Dale, dale Nunca en tu vida pusiste una mesa, callate la boca A ver, pará Pará, ¿qué haces? ¿Podéis o os ayudo? ¿No la viste, Azul? Recién la vi Te estaba buscando Que colgada que estas minas Le dije que iba a estar acá ¿No la podés llamar? ¡Por fin! ¡Por fin, men! ¿Qué cosa? Eh, nada, tenemos que chequear unas cosas del casamiento ¿Qué? Hola a todos ¿Cómo estás? ¿Mejor? Acá haciendo malabares por culpa de tu planchita No vamos a poder tocar nada por mucho tiempo, ¿no? No me digas eso Sabés que me pongo loquito ¿No me querés ayudar a cambiarme? ¿Vos te aseguro crees que yo te ayudé? Y si no me queda otra ¿Vamos? ¿Entonces cuento con vos? Obvio Ok, termina el casamiento de Joaquín y nos ponemos con eso ¿En qué andamos, Sinoa? En una sorpresa para el novio ¿Vendrá? Atacan los sueños Porque saben que el que desea Es indomable El deseo Libera una fuerza irrefrenable Perdón, me encontraba los anillos ¿Están listos? ¿Qué fue eso? Una explosión Sí Sí, sí fue una bomba No, no, no Creo que son truenos ¿Trueno? Lluvia ¿Llueve? ¿Va a llover? ¿Va a llover? ¡Vamos! 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 La potencia de los sueños Es que tienen una fuerza capaz de modificar la realidad No puedo creer esto Tranquila La vamos a retomar Pasa que si llueve Va a ser muy importante para todos Bueno, pero es mi casamiento Sí, pero si lloviera sería una bendición Pensalo así Sí, sí Trollé no hay El cielo está totalmente despejado Muy raro todo ¿Qué decís? ¿Se sorprende el casamiento? Espero que no Gala se muere Bueno, finalmente vamos a iniciar la ceremonia Del casamiento de Joaquín Gaitán Y Gala Anoboa Que han decidido que su relación merece ser un matrimonio Un matrimonio Este amor nos obliga a nosotros a ser testigos de él Un matrimonio A partir de hoy Un matrimonio Queremos que el amor tiene también derechos y obligaciones Y así pues te pregunto Joaquín Gaitán Joaquín Gaitán Gala Anoboa ¿Quieres contraer matrimonio con Gala? Y efectivamente lo contraes en este acto Este amor, Gala Anoboa A ti también te pregunto Desear es abrazar la posibilidad de la frustración Aceptar que nadie gana siempre Ni nadie pierde siempre Entonces ya los puedo declarar marido y mujer ¡Bravo! 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 ¡Gracias!